He manifestado mi pecado, no he tenido escondidos mis errores. He dicho, confesaré al Señor mi culpa, y tú has perdonado la malicia de mi pecado. Dicho sea el hombre, al que le son perdonadas sus culpas, en el pueblo cubierto sus pecados. Dicho sea el hombre, al que el Señor no imputa algún mal, y en cuyo espíritu no hay engaño. Dicho sea el hombre, al que el Señor no imputa algún mal, y en cuyo espíritu no hay engaño. Dicho sea el hombre, al que el Señor no imputa algún mal, y tú has perdonado la malicia de mi pecado. Callaba, se consumían mis huesos, quimiendo todo el día, porque día y noche pesaba tu mano sobre mí. Como estío de verano, está válido mi corazón, has te manifestado mi pecado, no he tenido escondidos mis errores. He dicho, confesaré al Señor mi culpa, y tú has perdonado la malicia de mi pecado. Por eso te suplican tus pies, y tú has perdonado la malicia de mi pecado. Por eso te suplican tus pies, en el día de la angustia. Cuando las aguas caudalosas se desbordan, más a él no le alcanzará. Porque tú eres mi refugio, tú me preservas del peligro, me rodeas de cantos de salvación. Me dices, te haré sabio, e indicaré el camino de la vida. Te haré sabio, y tú has perdonado la malicia de mi pecado. Tú eres mi pecado. Tú eres mi refugio, tú me preservas del peligro, me rodeas de cantos de salvación. Me dices, te haré sabio, te indicaré el camino de la vida. Tendré puesto mis ojos sobre ti y te aconsejaré. He manifestado mi pecado, no he tenido escondido mis errores. He dicho, confesaré al Señor mi culpa, y tú has perdonado la malicia de mi pecado.